Bueno, hablamos de casting y de un seminario que van a estar dando acá en Rosario. Pepe Cibrián, un grande. Y además decirles que además, bueno, está trabajando lo que va a ser el nuevo Drácula. Un Drácula rock que está preparando una gran producción, como siempre Pepe Cibrián. Y va a empezar el casting acá en Rosario, mirá. Ahora surgió yo el 19 de diciembre, voy a estrenar en Mar del Plata, junto a Nito Artaza, producido por Nito y un grupo de gente, un musical que es muy emblemático que se llama La Cage of Fall. Acá se hizo la obra que se llamaba Las Jaulas Locas, mal. Y luego antes sí lo había hecho Tato Gores y Carlos Percival hace muchos años, el musical. Entonces este musical con música del autor de Hello Dolly, con temas como Soy lo que soy, por ejemplo, emblemático, ¿no? Es de una belleza y de una maravilla. Entonces sí, estoy buscando también gente para eso. Estoy buscando bailarines, estoy buscando todo. Y en el caso de Drácula rock, que es un Drácula no vampiro, que tiene que ver con la droga porque es el mayor narcotraficante y esto va a ser un gran recital con orquesta, con una banda de rock, ¿verdad? Y con música porque creo que ese otro Drácula ya fue en mí como creador, no como historia porque le debo tanto, ¿verdad? Y lo amo. Pero estaba y dije, ¿por qué no reciclar en mí cuál es el Drácula mío de hoy? Pero hay estas cosas que decía el primer narcotraficante. Siempre y todo van a ser gente que, si no diría ahora, Drácula es Felipe Chichín. No, no es nadie, no sé quién será. Estoy recorriendo el país, va a haber audiciones en Buenos Aires. Y bueno, y eso es lo que toda mi vida he hecho, porque cuando yo he tenido posibilidades de contratar grandes figuras, sigo contratando jóvenes o grandes figuras que eran jóvenes, de actitud, como la de Paco, Mi Madre, Perla Santalla, ¿verdad? Patricia Palmer. Gente que sigue luchando como si fuera como yo. Que me sorprende que estén acá, que me sorprende que me convoquen en Radio El Mundo para hacer un programa que va de lunes a viernes a las 8 de la noche, que se llama El Mundo de PPC Radio. ¡Guau! Me llamaron para hacer radio, lo disfruto mucho. ¡Uy, mirá, Nito quiere hacer conmigo las jaulas locas! ¡Qué bárbaro! Me sigue sorprendiendo la vida. ¡Qué bárbaro, gente, gracias!